Yo quiero salir con vos Yo quiero vivir sin vos Y quiero dejar Una suerte de enseñar La música en vivo como nunca antes la viviste en televisión O tal vez sí Que sigo esclavo de sus besos Que sigo preso de mis miedos Pero esta es una propuesta nuestra, local, propia Ciertos conciertos Todas las semanas aquí en Te Veo Muchísimas gracias